¿Qué es el polinicotinato de cromo? ¿Cómo funciona? El polinicotinato de cromo es un suplemento nutricional que contiene, por supuesto, el mineral cromo. El mineral cromo es esencial para participar en el metabolismo de los carbohidratos, las proteínas y, por supuesto, las grasas, y ayuda a regular los niveles de glucosa e insulina en nuestra sangre. El polinicotinato de cromo se considera una forma más biodisponible y segura del cromo, ya que se une a la niacina, que es una vitamina del complejo B y que facilita su absorción. El polinicotinato de cromo se utiliza para mejorar la salud metabólica, el control de peso, el colesterol, la energía y la función cognitiva. El polinicotinato de cromo no contiene un efecto directo sobre la temperatura de nuestro cuerpo, ni el metabolismo, sino que actúa sobre la sensibilidad a la insulina y el uso de la glucosa como fuente de energía. Por lo tanto, ayuda a regular los niveles de glucosa e insulina en la sangre, lo que puede mejorar la salud metabólica y, por supuesto, el control de peso. El suplemento alimenticio cafecino tiene la cantidad precisa de polinicotinato de cromo, además de ser certificado y regulado, por lo que puedes adicionarlo a tu alimentación de manera segura y, por supuesto, de manera confiable. Debes saber también que una deficiencia de cromo, al tratarse de un mineral esencial, se puede manifestar en el cuerpo de diferentes maneras. Te voy a mencionar algunas para que tengas conciencia de ello. Una tolerancia baja a la glucosa, lo que significa que el cuerpo no puede regular adecuadamente los niveles de azúcar en la sangre. Además, niveles elevados de azúcar en la sangre, lo que puede provocar diabetes o complicar su tratamiento. Niveles de colesterol alto, lo que puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Daños también a temas renales, que puede derivar en insuficiencia renal, lo que implica una pérdida de la función de los riñones para filtrar sangre y eliminar desechos. Disfunción hepática, lo que puede afectar al metabolismo, la digestión y la desintoxicación del organismo. Síntomas gastrointestinales, como náuseas, malestar, diarrea o extrañimiento. Mareos también, dolor de cabeza, anemia y anomalías en la sangre, que pueden deberse a una alteración del equilibrio de los minerales en el organismo. Por ejemplo, el hierro. Aunque la deficiencia de cromo es verdaderamente poco frecuente, sí está con frecuencia asociada con personas que tienen mala alimentación, una mala absorción intestinal o una nutrición parental total. O bien el consumo excesivo de productos refinados o con excedentes de azúcar. Muchas gracias. ¿Por qué? No. 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 Gracias.